Guamuchil, Sinaloa, muy feliz celebró sus 67 años de vida la señora Delia Isabel Valdez Beltrán rodeada del amor de sus seres queridos que la acompañaron en ese día tan importante, la homenajeada posa para la foto junto con sus seres queridos, fotografía, Alma Urias el debate quienes organizaron la fiesta fueron su esposo Cornelio Camacho, Castro, su hija Dalila Camacho Valdez y sus nietos Carlos, Delia Isabel y Olivia, la festejada, junto a su esposo Cornelio Camacho, fotografía, Alma Urias el debate sus hijos Natanael, Cornelio y Giovanni y sus familias le llamaron por teléfono desde Ciudad Delia Isabel disfrutó al máximo su festejo de aniversario, en esta nota, Guamuchil cumpleaños festejo.